Grabando Abre Anda buscando pretextos para abandonarme Son necesarios sus versos, mas lo indispensable Me va a doler en el alma, pero no me moriré Y si usted se arrepiente mañana, yo ya no estaré Y nada nos para mi amigo, es la inolvidable Anda buscando pretextos para abandonarme Son necesarios sus besos, mas lo indispensable Me va a doler en el alma, pero no me moriré Y si usted se arrepiente mañana, yo ya no estaré Ay, ya usted, si no me quiere, que le voy a hacer Si usted me pierde, no voy a volver Cuando lo piense, voy a estar muy lejos Ay, ya usted, si no me ama como yo a usted Dudo que haya una próxima vez Solo de mi le quedará el recuerdo No son palabras al viento, de veras la quiero Y siempre estuvo Y siempre estuvo en el centro de mis pensamientos Me va a doler en el alma, pero no me moriré Y si usted se arrepiente mañana, yo ya no estaré Ay, ya usted, si no me quiere, que le voy a hacer Si usted me pierde, no voy a volver Cuando lo piense, voy a estar muy lejos Ay, ya usted, si no me ama como yo a usted Dudo que haya una próxima vez Solo de mi le quedará el recuerdo Ay, ya usted, si no me quiere, que le voy a hacer Si usted me pierde, no voy a volver Cuando lo piense, voy a estar muy lejos Ay, ya usted, si no me ama como yo a usted Dudo que haya una próxima vez Solo de mi le quedará el recuerdo 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 Le quedará el recuerdo